Noviembre en la ciudad es electrónico. Los mayores exponentes de las artes electrónicas y la cultura digital van a estar en distintos puntos de la ciudad y nosotros vinimos al Centro Cultural San Martín para mostrarte todo. Este ciclo es un ciclo que nosotros adaptamos de lo que generalmente hacemos permanentemente. Lo que pasa es que en noviembre, como es noviembre electrónico, entonces todas las bandas y toda la música que hay es electrónica. Cuéntenme un poco cómo llegaron acá y qué representa para ustedes estar acá en Sotanovit. La verdad que es un placer. Por suerte tocamos ya hace unos meses. Llegamos acá por medio de Poli Pérez, que es el que armó la fecha y nos contactó. Le gusta la música electrónica y le gustaba lo que hacemos. Así que acá estamos. ¿Qué les parece el ciclo acá en el San Martín? A mí me parece que está buenísimo. Está bueno que haya oportunidades para todos los estilos musicales y bueno, para la electrónica, que es así como un género que a veces es como bastante borde, que no encaja del todo ni en el rock, ni por ahí en lo que es la parte de DJs. Y todo eso, que haya una movida con bandas que hacemos electrónica, está buenísimo. Contame qué opinás de la movida electrónica en la ciudad y cuál es tu criterio para elegir a las bandas. Bueno, la movida electrónica es bastante interesante en la ciudad. Solamente que tenés que buscarla un poquitito porque no está tan al frente como otras cosas. Yo voy, selecciono, busco algo, me parece interesante, escucho y lo integro a los ciclos. En este caso, integro gente que ya estuvo, gente que no estuvo, al ciclo electrónico. Todos invitados, Noviembre Electrónico, Cultural San Martín, no se lo pierdan. Bueno, vengan y nos vemos por acá.